Bien, en primer lugar pido las disculpas por el retraso, pero el partido de Chile no nos permitió llegar. Habían cortes de calle y cosas por el estilo. Bien, en segundo lugar quiero agradecer a Vladimir Barraza por la invitación. Espero, en definitiva, compartir con ustedes algunas líneas generales en torno a lo que puede ser la actualidad del capital de Karl Marx. Y, bueno, voy a leer y también voy a comentar un texto que he preparado. Y entiendo que esto puede durar cerca de 45 minutos, 30 minutos y luego va a haber un espacio para una conversación. Cuando hablamos de volver a Marx y nos preguntamos acerca de si volver a Marx, podríamos entenderlo al menos de dos maneras. En primer lugar, alguien que conoce a Marx, conoce la teoría de Marx y sus efectos o sus consecuencias y considera que ya no tiene sentido la obra de Marx y que en el fondo ya no sería actualizable su obra. Quien se hace esa pregunta, en el fondo tiene una respuesta y la respuesta es clara. Las consecuencias de lo que se puede traducir de la interpretación de la sociedad moderna serían, digámoslo así, negativas y habría que construir una alternativa a la caracterización de la sociedad moderna, ¿no? Pero, por otra parte, quien se pregunta acerca de la actualidad de Marx lo hace del interés, ¿no? Y particularmente del interés de la crítica de la economía política, que es donde yo creo que me centro hoy día. Y para enfrentar ese problema acerca de la actualidad de Karl Marx, me parece que hay dos párrafos interesantes de Manuel Sacristán, filósofo marxista, español, que los invito a que la podamos leer para luego denglosar durante mi texto. Bien, dice Manuel Sacristán, a mí me parece que cuando nos ponemos frente a la obra de Marx, hoy hay unas cuantas cosas claras, dice el autor. La primera es que en el plano científico, Marx es un clásico de las ciencias sociales, lo que quiere decir un autor, por un lado, irrenunciable, y por otro, no actual, en todos sus detalles. Por otra parte, dice Sacristán, y otra cosa es clara, es que Marx es mucho más que eso, es un clásico. También en la secular o milenaria aspiración de la humanidad a emanciparse de las servidumbres que ella misma se ha impuesto. Esto, que dicho así, suena demasiado hegeliano, es la versión de Marx, que se concreta suficientemente por medio de los análisis sociales de clase. En los dos campos, como científico y como filósofo de la sociedad, Marx es un gran clásico que, en mi opinión, no caducará nunca. Sacristán es conocido porque es uno de los principales filósofos españoles, pero además porque es traductor de la obra de Marx, es un importante traductor de la obra de Marx. Entre otras personas fue maestro de, por ejemplo, de Jorge Risman, de José María Ripalda, entre otros filósofos marxistas, o que fueron marxistas. Pues bien, lo que me interesa señalar hoy día es particularmente una temática de la crítica de la economía política que se expresa con todas sus dimensiones en la obra del capital, pero que sin embargo tiene un gran despliegue y desarrollo en la obra del propio Marx. Como es una exposición acotada, solo quisiera hacerme cargo de lo que podríamos llamar la actualidad de la obra de Marx desde algunas categorías que se expresan en el capital, contribución a la crítica de la economía política, y en particular esa categoría en la categoría de valor, y la categoría de trabajo abstracto, y la categoría de trabajo concreto. Ese es el ejercicio que voy a hacer. Y pues bien, para enfrentar ese problema, podríamos decir que uno de los principales descubrimientos realizados por Marx al momento de efectuar su análisis de la sociedad burguesa, fue el hecho precisamente de reconocerlo como un sistema de relaciones sociales de producción. Pero para Marx no bastará solo con reconocer a que el sistema había que criticarlo, bajo un criterio científico, pero no al modo como lo habían desarrollado los socialistas utópicos. Para ello Marx emprende una gran empresa, la que él mismo llama la crítica de la economía política, bajo un sello que él denomina la ciencia como crítica, construyendo un método para su exposición, y desplegando una serie de categorías que componen el laboratorio mental, en especial la categoría de valor. Será precisamente en el capital, 1867, sobre todo en el capítulo primero, donde nuestro autor construirá su exposición que él llama científica, que corresponde básicamente a sus mejores años de investigación. Y lo hace con el objetivo de disolver el fetichismo y los octábulos ideológicos de la economía clásica y de la crítica vulgar al capitalismo. En el capital, Marx, bajo una definición del valor y con una conceptualización de lo que él llama el fetichismo de la mercancía, articulará la crítica de los discursos de la economía política como una crítica de la realidad a la que refieren esos discursos. Se trata de una crítica teórica para uso de una crítica práctica. De esta manera, la crítica desplegada por Marx en el capital no es sólo de las categorías económicas, es además una crítica de la economía capitalista. En la exposición que Marx desarrolla en el capital, va a plantear que las mercancías adquieren su valor en virtud del trabajo humano abstracto. Ya voy a sorprender esa categoría más adelante. Socialmente necesario para su producción. Es decir, la propiedad de la mercancía es la de ser un producto del trabajo. Sin embargo, en la vida cotidiana, dicho descubrimiento no aparece como evidente. Las relaciones de intercambio aparecen como relaciones con las mercancías como si fueran cosas, objetos y no relaciones humanas. Marx va a plantear que tan pronto el producto del trabajo humano adquiere la forma de una mercancía, esta pasa a ser concebida como una cosa, como objeto de intercambio, y no como una suma de relaciones sociales que hicieron posible su creación. Para comprender por qué se produce aquel fenómeno al interior de la sociedad capitalista, Marx ya había elaborado el concepto de trabajo enajenado en los manuscritos de 1844, pero bajo el prisma de la categoría esencia. ¿Sí? En cambio, el capital lo hará a partir de la conceptualización del fetiche de la mercancía y la teoría del valor. Esa es nuestra interpretación. La teoría del valor funciona como un fundamento para explicar los diversos fenómenos concretos de las actividades que conforman la sociedad capitalista. La teoría del valor se concibe como algo que únicamente se presenta en la interna interconexión de todas las mercancías entre sí a través del intercambio. Se trata de un modo de entender la teoría del valor como algo que no existe aisladamente en una mercancía, en una determinada mercancía, sino como algo que tiene sentido y realidad a través del propio intercambio de ésta. No obstante, la interpretación del marxismo clásico tradicional u ortodoxo de la teoría del valor marxiana que nace con Engels y sus respuestas a Sombart y Schmitt aproximadamente en 1878 en adelante nosotros planteamos que es historicista y empirista constituyendo una lectura sustancialista del valor. Según Engels, los productores podrían medir directamente el tiempo de trabajo incorporado a las mercancías. Esta postura luego es continuada por algunos de los también llamados marxistas occidentales. Sin embargo, son los principales exponentes del marxismo tradicional los que profundizan y valían esta definición. Además de Engels, son Kautsky, Lafargue, Merin, Bebel, Plejanov, Lenin, Trotsky, Luxemburgo, Buhalín, Hilferdin, entre otros. Los principales textos centrales para elaborar esta referencia son el Antidurin de Federico Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, el capítulo 24 llamado 24 bendigo del capital llamado la llamada acumulación originaria y por supuesto el conocido prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1857 de Marx. Dentro de las ideas centrales encontramos los principios de la llamada concepción materialista de la historia elaborados por Marx y por Engels pero por sobre todo encontraremos una cosmovisión proletaria y la doctrina de la historia y de la naturaleza como ejes centrales para interpretar material valor. Otros exponentes del marxismo occidental aproximadamente desde 1923 en adelante desarrollaron una crítica al marxismo clásico comenzando precisamente con la separación y o distinción entre la obra de Marx y la obra de Engels. Lukács por ejemplo por su parte cuestiona las leyes de la dialéctica engelsiana y va a proponer una crítica de la cosificación de la conciencia centrándose en la categoría de la generación. Similar postura desarrollarán posteriormente otros filósofos del marxismo occidental categoría de Perry Anderson incorporando las categorías de la filosofía hegeliana autores como Gossick Lefebvre Bloch entre otros. Todos estos autores centrarán sus lecturas en los manuscritos del 44 sobre la cuestión judía las tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana. Sabemos que el último es un texto escrito por Marx y por Engels pero principalmente por Marx. Su interpretación la de este marxismo occidental prioriza en la dimensión humanista de Marx como marco para la interpretación científica madura del autor del capital y por otra parte despliega una visión crítica desde la nación de praxis social como mediación subjetiva del objeto social. Una tercera posición predominante es la llamada Dino y Lecture o la nueva lectura de Marx aproximadamente desde 1956 en adelante donde destacan entre otros Rubin como pionero o antecedente Althusser posteriormente Wathaus y actualmente Heinrich Michael Heinrich elaborando una interpretación a partir de la conexión entre los subfundrices un texto de 1857 y 1858 y el capital de 1867 A diferencia de la corriente anterior estos autores van a interpretar en la obra temprana de Marx más bien como una suerte de un Marx filósofo potenciando sobre todo un Marx maduro que podemos encontrar desde los fundrices en adelante centrándose particularmente en la forma de valor Hay otras corrientes que no voy a señalar en este texto pero que ahora las menciono solamente por ejemplo la corriente obrevista o autónoma italiana de los 60 en adelante y también la corriente que hoy podríamos llamar hoy día podríamos llamar crítica del valor Robert Kurz Rossockita Scholes Norbert Trenkle Ancel Jape entre otros Pues bien no es posible comprender el esfuerzo de Marx si no tendemos a la discusión en la cual se encuentra envuelto al momento de exponer sus principales categorías en la primera sección del capital y sobre todo en la primera parte o el primer capítulo la mercancía contra Schmitt Marx emprendió una crítica ¿qué es lo que dice Marx? Schmitt no ve Adam Schmitt escribe La riqueza de las naciones dice no ve la igualación objetiva que realiza forzosamente entre los trabajos desiguales para que sea posible la igualdad subjetiva de derechos de los trabajos individuales entonces es que Marx continúa su crítica a Schmitt a Adam Schmitt y dice en el capital Adam Schmitt confunde la determinación del valor por la cantidad de trabajo gastada en la producción de la mercancía con la determinación de los valores mercantiles por el valor del trabajo y por eso procura demostrar que cantidades iguales de trabajo tienen siempre el mismo valor de otra parte entrevé que el trabajo en la medida en que se representa en el valor de las mercancías solo cuenta como gasto de fuerza de trabajo pero solo concibe ese gasto como sacrificio del descanso la libertad y la felicidad no como actividad normal de la vida sin duda tiene en vista aquí el asalariado moderno cierren la cita de Marx sin embargo nosotros podríamos decir que será precisamente Jan Batipsei junto a Schmitt y junto a David Ricardo quienes van a plantear una de las principales tesis sobre el valor especialmente aquella que destaca que el valor de una mercancía está dada por la utilidad es decir que el sistema de derivación de valores en precio viene dado principalmente por las valoraciones subjetivas del demandante en el proceso de intercambio mercantil si los clásicos plantearan que es el costo de producción el que termina el valor en C podrían decir por ejemplo lo siguiente que sólo el hombre es el juez del grado de valor que tienen en sí mismos las cosas y la necesidad de ellas aun cuando Sey que escribió el texto Catecismo de Economía Política creo que aquí no tengo la fecha pero creo que es 1832 Sey es considerado el fundador de la economía política vulgar y tiene un lugar importante en la historia de la economía no sé si que la obra de Sey va a encontrar interlocutores en los fundadores de la llamada teoría de la utilidad marginal Jevons Menger Walras ¿no? principales exponentes del marginalismo que van a plantear que el valor de uso es puramente subjetivo en aquel no existe ninguna dimensión objetiva que determine los productos del trabajo ¿no? pues el valor no sería inherente a la mercancía sino que erradicaría en la mente de los individuos en su subjetividad en definitiva en sus deseos ¿sí? en síntesis lo que estoy intentando mostrar es que Marx efectivamente lo que va a hacer cuando desarrolla su crítica a la economía política son dos grandes cuestiones por una parte una crítica del sistema de categorías elaborado por la economía política que defiende precisamente el capitalismo moderno pero además es una crítica contra el capitalismo a mí me interesa sobre todo plantear en esta primera parte la crítica categorial había que desmontar el sistema de categorías de la economía política para poder establecer una crítica radical ¿sí? entonces lo que va a hacer Marx es principalmente cuestionar a partir de la categoría de valor la manera como Smith Ricardo pero también otros intelectuales del siglo XIX constituyeron construyeron la categoría de valor ¿no? para poder entender esa problemática que es bastante arida y yo creo que es sumamente compleja y da los debates más profundos de la obra de Marx es importante introducir categorías ¿no? y eso es lo que quiero hacer ahora introducir las categorías de la obra de Marx por supuesto no solamente a partir de este gran texto ¿no? de 1867 sino a partir de algunos apoyos que creo que son pertinentes sobre todo porque nos permiten entender la actualidad de la obra de Marx ¿sí? para hoy siglo XXI ¿quiénes son estos intelectuales que yo creo que hoy día sirven para poder interpretar la obra de Marx? bueno por una parte un autor ya mencionado Michael Heinrich ¿no? que Michael Heinrich trabaja en la Mega ¿no? Marx, Engels y Zanobzgabe Mega II Zwei que básicamente es una recomposición de la obra crítica de la obra de Marx y Engels ¿no? y donde él es uno de los principales expositores y tiene algunos textos que han sido traducidos en castellano por César Ruiz San Juan ¿sí? por otra parte también está un autor que también me parece que es fundamental ya no hace tanto el ejercicio de Michael Heinrich entonces el ejercicio de Heinrich es más bien como un ejercicio hermenéutico ¿no? ir a la obra específica y trabajar al detalle de la obra de Marx otros intelectuales como Mueche Poston por ejemplo que escribe un texto que se llama Tiempo, Trabajo y Dominación Social van a hacer una interperación ¿no? a partir de la noción de la teoría de tiempo y Trabajo Abstracto una particular interpretación del capitalismo contemporáneo pero además de Mueche Poston hay otros intelectuales que también mencioné como Rospita Scholes Ancel Diappe y Kurz que van a establecer también una crítica de la sociedad moderna a partir de las categorías expuestas en el primer capítulo del Capital muy bien el Trabajo Abstracto el Trabajo Abstracto vamos a decir con estos autores es el principio de organización y dominación de la sociedad capitalista y lo es porque precisamente la realización del capital depende de la fuerza de trabajo vivo en el proceso de producción y además porque el Trabajo Abstracto constituye y confiere la síntesis de la sociedad capitalista notése que la categoría Trabajo Abstracto es una categoría que no fue desplegada ni desarrollada por la economía política clásica es una categoría exclusivamente de Marx para Smith y para Ricardo el trabajo produce valor hace caso contra la corriente mercantilista contra la corriente fisiocrática que no veían el trabajo de la producción precisamente la producción de valor la economía política clásica establece lo que se conoce hoy día como ciencia moderna de la economía dando como fundamento no el intercambio de las mercancías y no precisamente el trabajo de la pura agricultura ¿sí? Muy bien el trabajo concreto por otra parte es el otro lado del trabajo abstracto ¿no? es la forma específica de la actividad productiva bajo la producción capitalista ¿no? como sabemos la sociedad capitalista es una sociedad productora de mercancías ¿no? es decir y este es el punto importante los seres humanos establecen relaciones a través de la forma de mercancía y de dinero el trabajo abstracto es el marco referencial de todas las relaciones sociales y la mercancía considerada en su aspecto de valor de cambio es precisamente portadora de valor es decir de trabajo muerto la mediación social o transmisión social según Norbert Trenkle conferida a través de las mercancías es idéntica a la mediación o transmisión a través del trabajo abstracto ¿esto cómo se expresa? en el hecho de la obligatoriedad expresada en la necesidad de los seres humanos de vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir es decir lo que queremos decir es que la mediación es la síntesis ¿no? social a través de las mercancías es decir que las relaciones sociales se establecen siempre por medio de cosas y así las cosas mismas nos comunican a nosotros cómo debemos vivir los seres humanos petichismo de la mercancía una categoría desplegada por Marx también en el capital en la sociedad capitalista vendría a significar que los productos del trabajo adquieren vida propia y se presentan ante las personas como una configuración de relaciones completamente ajenas ¿sí? es decir entonces en síntesis el trabajo concreto en todas las sociedades existe ¿no? en algún tipo de actividad laboral ¿no? que media las relaciones con la naturaleza ¿no? es una acción determinada orientada a un fin determinado del carpintero del médico ¿no? del taxista ¿no? del profesor es una actividad visible sensible ¿no? y por otra parte el trabajo abstracto es ¿no? en el capitalismo es que tiene una función social única es la única actividad de mediación social históricamente específica que genera interdependencia social es decir en tiempos de Marx efectivamente el trabajo abstracto lo que permitía era la inclusión vender la fuerza de trabajo para poder vivir pero con el objetivo de poder intercambiar con el otro los productos de mi trabajo es decir me vuelvo efectivamente ser humano en tanto que puedo intercambiar ¿sí? bien el valor el valor categoría marxiana que estamos estudiando se basa en una medida abstracta y esa medida abstracta es un gasto de tiempo de trabajo socialmente necesario o medio pues bien en el capitalismo podríamos decir junto con como Nietzsche-Boston el capitalismo es la dominación de las personas por el tiempo y precisamente el concepto de blovalor explica que el excedente es siempre producido por la clase trabajadora para el capital el excedente también explica la necesidad ciega del crecimiento del capital y que lo lleva a estar gobernado precisamente por crisis por crisis uno podría decir hasta qué punto la obra de Marx es actualizable cuando citábamos a Manuel Celestán me parece que en varios aspectos uno puede encontrar una una coherente actualización de las categorías marxianas pero sobre todo la correspondiente a la crisis y particularmente a partir de la noción de valor y trabajo abstracto que hemos constituido que hemos elaborado autores que están dentro de la corriente llamada crítica del valor son los que van a sostener que la crisis actual es una crisis del trabajo abstracto ¿si? no del trabajo concreto y voy a intentar explicar a qué hace referencia esa crisis del trabajo abstracto pues bien la sociedad del sistema salariado la sociedad moderna la sociedad burguesa la sociedad capital no atraviesa una particular crisis sino que atraviesa una crisis tal vez fundamental entonces esto siempre se ha dicho en la historia del marxismo siempre cuando hay una crisis económica se dice esta es la crisis fundamental pero parecerá ser que precisamente por algunos fenómenos históricos que se han producido a finales del siglo XX esta podría ser efectivamente una crisis radical del capitalismo y sobre todo si es que la leemos interpretamos a partir de la categoría de trabajo abstracto según la crítica del valor que escribió un texto que se llama manifiesto contra el trabajo la producción de riqueza se desvincula del uso de la fuerza de trabajo como consecuencia de la revolución microelectrónica nos dice que la tercera revolución que es la tercera revolución industrial que se conoce como la revolución de la robótica de la microelectrónica del 68 del 70 lo que hace es precisamente genera que hay una demanda decreciente de la fuerza de trabajo sobre todo en la realización del capital en los sectores claves altamente tecnificados esto supone que se requiere menos fuerza de trabajo porque se incorpora la tecnología en el proceso productivo y si efectivamente es el trabajo abstracto el que produce valor y ya no se requiere trabajo abstracto para la producción de valor entonces lo que queda es trabajo concreto que puede multiplicarse sin embargo el trabajo abstracto es lo que menos se necesita cuando se incorpora la tecnología o la robótica pues bien esto significa entonces que el capital dinero ya no se puede invertir con rentabilidad en la economía real y que por esa razón ya no puede absorber más trabajo y por tanto tiene que desviarse de manera creciente hacia los mercados financieros es también de la crítica del valor esto nos hace pensar que si el trabajo concreto refleja en todo su rasgo la producción de valor que implica actividades productivas vitales y sociales estas entrarían de a poco a quedar excluidas del trabajo en precisamente el capitalismo la revolución microelectrónica destruye cualquier margen para las luchas sociales y movimiento obrero como por ejemplo el que se dio en el auge del capitalismo asociado al modelo fordista entonces hay una discusión entre estos marxistas respecto a qué lugar ocupa el estado de bienestar como patrón de acumulación si uno quisiera ocupar el lenguaje sociológico la categoría de modo producción capitalista formación económico social y patrón de acumulación y quisiéramos entender qué fue ese movimiento económico fue el traspaso del keynesianismo al neoliberalismo lo que podríamos intentar comprender es que lo que se modificó fue el patrón de acumulación de sociedades de formaciones sociales determinadas dentro de la lógica del modo producción capitalista dicho así entonces lo que tenemos es que el estado de bienestar o estado desarrollista o estado de compromiso en el caso latinoamericano más bien fue un estado que bajo la lógica del capital permitió mantener la lógica de ganancia del capital por medio de un estado mucho más presente por medio de un estado que tiene capital fijo y lo invierte en el proceso productivo sobre las cosas del capital capital dinerario capital productivo y capital mercantil el estado es un rol central en cambio el patrón de acumulación neoliberal es el mercado el que adquiere una centralidad mayor pues bien puesto así lo que se entendió como estado de bienestar como la máxima expresión de las luchas sociales y políticas del siglo XX visto en esta perspectiva no era más que una necesidad de la propia lógica del capital y no necesariamente fue la expresión del movimiento obrero social y popular organizado que si bien lo puede haber sido en principio ese estado fue un estado para el capital es decir de Ernest Mandel cuando habla del estado en el capitalismo tardío como en el fondo diciendo el estado de bienestar no es la solución porque seguimos bajo la lógica de la dominación del capital esto también nos invita a nosotros a pensar acerca de las posibilidades de hoy día volver a ese estado de compromiso del estado de bienestar por ejemplo en el caso latinoamericano sobre todo en las propuestas progresistas estos autores están diciendo que no que era solamente volver a la lógica misma del capital que no hay que engañarse aun cuando haya sido la máxima expresión del movimiento obrero y popular pues bien la centralidad del trabajo en la sociedad capitalista no retrocede ante la crisis del trabajo abstracto pues ahora el trabajo abstracto se ha convertido en un proceso perdón en un momento clave de la exclusión masiva ¿no? mientras en los orígenes del capitalismo con Marx era la vía de la inclusión hoy día estamos en la vía de la exclusión ¿no? pues bien la necesidad de trabajo abstracto se hace cada vez más superflua en tanto que esta tercera revolución transforma los sectores tanto de la administración la distribución el transporte y el circuito económico en el fondo lo que hace la crisis del trabajo abstracto es socavar la sustancia del valor y por eso nos encontramos ante una crisis radical de la sociedad capitalista ¿si? nos dice que una manera de solucionar las crisis económicas y la imposibilidad de producir valor es por medio de el crecimiento del sector financiero ¿no? pues bien como sabemos el capital invertido en este sector financiero genera altas rentabilidades ¿no? y como sabemos no es el resultado del plusvalor obtenido en la producción de mercancías sino que el resultado de la especulación y créditos es decir el capitalismo financiero nos asienta en la economía real esto es lo que Marx llamaba en el capital el capital ficticio es decir capital que no explota fuerza de trabajo esto significa por tanto que el capital ficticio lo que hace es agudizar la crisis según Norbert Trenkle su alta rentabilidad en el sector financiero se convierte en la precisamente medida de las expectativas para las inversiones reales cuestión que presiona por tanto a racionalizar la producción y esto significa que entonces se requiere una reducción de la demanda de esfuerzo de trabajo y por tanto reducción de los salarios de esta forma así se acelera una crisis de sobreacumulación el problema es que si el trabajo abstracto era la síntesis de la sociedad moderna lo que tenemos en la actualidad es que ya no hay que genere esa síntesis de la sociedad moderna que en un comienzo es la inclusión y que hoy día es exclusión ya no hay que ingenierse la síntesis ante eso creo yo y con esto ya voy a ir cerrando se abre un debate un debate acerca de quién podría ser hoy día el sujeto que otorga se llamaba histórico estratégico o estratégico llamado a emancipar a la sociedad de sus cadenas pues bien Ancel Yape Ancel Yape en un texto que se llama El absurdo mercado de los hombres sin cualidades plantea una mirada bastante pesimista respecto a esto y la voy a leer dice el punto de partida son los conceptos marxianos de fetichismo y valor en cuanto describen la transformación de la actividad humana concreta en algo tan abstracto y puramente cuantitativo como es el valor de cambio encarnado en la mercancía y el dinero el fetichismo no es por tanto solamente una ilusión o un fenómeno de conciencia sino una realidad la autonomización de las mercancías que siguen solamente sus propias leyes de desarrollo detrás de la cega procesualidad autoreferencial del valor no hay ningún sujeto que hace historia ¿si? no te sé que otros autores también como mismo Boston autor señalado acá según él el único sujeto de la modernidad es el capital que se asume real y formalmente a toda la sociedad por tanto asumir que hubiese un sujeto el cual encarna en sí mismo la historia como lo pensaba de manera naif tal vez Marx en su etapa más juvenil no existe no está ante eso tenemos una situación complicada tanto teórica como prácticamente analítica como políticamente pues bien recordemos que Marx en el siglo XIX anunciaba cómo a través de la edición del trabajo y la industrialización el capitalismo construyó las bases materiales para su propia existencia ¿no? este proceso derivó necesariamente en el nacimiento de la clase trabajadora como sujeto histórico a partir precisamente de la contradicción capital trabajo pues bien el marxismo de Marx surge precisamente en plena revolución industrial ¿no? en Inglaterra en especial en Londres ¿no? que era el capital del imperio hegemónico del mundo emergente pues bien en la obra de Marx el trabajador industrial el trabajador de la fábrica es aquel que efectivamente está aportando al proceso de construcción o producción de valor para Marx desde su lectura más temprana sobre todo asocia a esa masa obrera con aquellos desgarrados miserables ¿no? aquellos que sufren y padecen la injusticia estructural de la moderna sociedad burguesa Marx piensa a lo largo de toda su obra que este protariado ¿no? es el que puede construir la historia ¿no? hacer práctica en la filosofía pues no tiene nada y por tanto puede construir desde la nada todo otros autores como François Houtard entendiendo la complicación que supone traducir sin mayor cuestionamiento ni crítica ese desarrollo conceptual a la actualidad dice lo siguiente dice la clase trabajadora se transformó en sujeto histórico cuando construyó en el seno mismo de las luchas pasando del estatuto de una clase en sí a una clase para sí pero no era el único sujeto ¿no? pero sí el sujeto histórico es decir el instrumento privilegiado de la lucha de emancipación de la humanidad en función del papel jugado por el capitalismo no obstante visto el desarrollo del capitalismo en el siglo XX y la nueva búsqueda de acumulación del capital productivo como financiero una pregunta pertinente es ¿cómo construir un sujeto colectivo capaz de avanzar de la impugnación a la organización contra la sociedad del capital? pues bien si la sociedad del capital es una lógica de funcionamiento y esa lógica de funcionamiento tiene unas expresiones necesarias como son la que se da entre el trabajo salariado y el capital pareciera ser que hay que ir contra la relación que constituye el trabajo salariado y el capital es decir contra la lógica del capital es decir contra el valor y por tanto no reducir las luchas precisamente a la apropiación del plur valor como fue el caso por ejemplo de socialismo del siglo XX y la política redistributiva a partir del Estado dicho así por tanto la pregunta queda abierta queda para ser respondida tanto analíticamente como políticamente pero además hay una pregunta más profunda a propósito de la crisis del trabajo abstracto y es que la construcción de una sociedad alternativa a la del capital requiere nuevas formas de organización y vinculación capaz de establecer nuevas formas de mediación y organización social que en un momento fueron el trabajo abstracto siendo inclusiva y que posteriormente terminaron siendo exclusiva hasta ahí yo lo dejaría por ahora aplausos 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 aplausos